ahí está ok, ahora voy a ver si está dale más eso muchachos ha llegado el momento, acércate Felipe claro que sí este espacio es viable estamos viendo dos cosas, que sea viable y que sea seguro y creo que una de las formas de construir en mi opinión es pegado a la ladera por si algo Dios no lo quiera, algún tronco alguna piedra, pues pasaría volando no haría aplomo entonces siento que si uno hace aquí un gambling, pues pegado aquí podrías dormir y si pasara algo digamos en la lluvia pues duermes tranquilamente aquí, como en una cueva y este es donde bajaban los chavos, el material es camino, está estable aquí se hace una buena zapata se hace volado un tipo deck y ya uno los tiene también para allá así que voy a tomar este espacio o se lo puedo dejar a Pablo que me dice, dame, te voy a dar 100 mil baros apártame dos terrenos y yo la verdad que somos bendecidos porque yo no sé hasta dónde llega este predio yo agradezco profundamente a la vida a todos ustedes a Lionel, a los que hemos tenido la visión porque aunque mucha gente se burlará dirá que esto no tiene sentido yo siento que en 5 o 10 años van a decir yo me burlé y era una estupidez lo que andaban haciendo esos muchachos perdiendo su tiempo ahora, Mojarraville es una ciudad con servicios con turistas la gente de muchas partes del mundo viene a este lugar aquí pensamos ser andadores con series, con lucecitas con servicios con barandales para que la gente camine y aquí será una pequeña ciudad que se nos ocurrió en una locura pero dijo un muchacho que entrevisté el otro día los cuerdos caminan por el camino que hicieron los locos así que grabo esto el 9 de noviembre lo aparté Pablo para que ahorita Lalo y quien sea agarren su pedacito y le dije a Lalo si cambias de opinión puedes cambiar de opinión es un acuerdo de buena fe ahorita voy a escoger uno simbólicamente y empecemos con este sueño si quieres Pablo aquí está este pedazo porque yo voy a hacer otro por acá para rentarlo para los turistas o para cuando yo venga para acá o un familiar o un amigo ten las llaves gracias Felipe ahora Felipe te voy a hacer esta oferta si quieres te doy este pedazo y me das un hectárea de allá abajo lo pensaré, como no si lo pensaré para que quieres tanto cerro allá verdad ustedes que piensan muchachos porque aquí vale esto vale por el turismo allá con todo respeto pues no le está sacando provecho no vale nada sin o sea no le ha sacado sin turistas no hay ingreso bueno piénsalo bueno ahora vamos con Eduardo esta es una chulada bien 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 Gracias.